Pues que somos respetuosos de la libertad que tiene el consejero presidente de manifestar lo que él crea conveniente, pues desde luego que nosotros ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado, se revisó todos los rubros del presupuesto de egresos 2022 y elevamos esa propuesta, ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales que son los que permitirían casi tres mil millones de pesos, digamos conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato, que es una obligación constitucional que reconoció incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no está discusión que tenga que llevarse a cabo el ejercicio de revocación de mandato. ¿Se continúa con la posición de descartar un aumento presupuestal para el órgano electoral? Bueno, es que ya ayer lo informaron las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública. No hay margen en el presupuesto público, está muy acotado. Desde luego ya presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales, ni modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega a los adultos mayores, ni modo que vayamos a reducir el presupuesto de salud. Pero ayer lo dijimos, no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal.